Hola, soy Amy y hoy estoy aquí en la tienda, aquí con Sebastián, aquí en el corazón, en el centro de Lanjarón. ¿Cómo estás? Estupendamente. Ahora mismo tenemos un claro que no hay mucha gente y vamos a hacer esta entrevista. Pues sí, hemos tenido suerte porque la verdad es que cuando vengo siempre hay mucha gente aquí. Todo el mundo viene a comprar en tu tienda. Un negocio local, todo el mundo conoce y también tenemos muchas cosas que la gente necesita. No las cosas que la gente no necesita. Esto no es como una gran superficie que va a entrar y tienes que correr todo. Aquí vienes, preguntas lo que necesitas y como unos 3.500 artículos que tenemos, te vendemos lo que tú quieras. Un montón de productos que tenéis aquí. Sí, sí tenemos, sí tenemos. Realmente tenéis de todo. Sí, pues por ejemplo desde la cuerda de una guitarra o una bandurria, pues no lo sé, hasta un plato. O pasando por, bueno, no lo sé, también hacemos marcos para cuadros y hacemos un poco todo. Genial, me encanta, me encanta. Muchas gracias. La verdad es que yo me paso aquí también y yo también compro aquí, me encanta venir aquí. Y cuéntame, ¿cuántos años llevas aquí con este negocio? Bueno, yo llevo prácticamente toda mi vida, pero el negocio lo empezó mi abuela. Después continuaron mi padre y mi madre y ellos ya cambiaron el negocio a frontería y homenaje y otras cosas. El mismo tipo de negocio, somos la segunda generación. Está bien tener un negocio de familiar que se puede ir continuando. Sí, bueno, no sabemos ahora quién lo continuará. Yo no tengo hijos, pero a lo mejor algún sobrino o algún sobrino nieto quiere continuar con esto. Pues esperamos que sí, porque ¿qué haremos sin vosotros? No lo sé. Bueno, no lo sé. No sabemos cómo será. No sabemos cómo será la vida. No, 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 no. Una pregunta para ti. ¿Qué es lo que a ti te gusta de trabajar aquí en Lanjarón? Bueno, pues lo que me gusta de trabajar aquí en Lanjarón es, bueno, el trato cercano y lo que más me gusta realmente son los clientes que tenemos. Porque tenemos muchos clientes que nos valoran en el trabajo que hacemos. No es el tipo de cliente normal. Va en grandes superficies o que hace mucho internet o otras cosas. Claro. Si no son gente que viene a comprar lo que necesita, que gusta que tengamos una calidad más o menos buena. Es lo posible. No nos gustan mucho las cosas de importación. Nos gusta mucho el producto nacional y los productos de cercanía. Y bueno, eso es lo que un poco nos motiva para seguir trabajando y todo esto, ¿no? Llevamos muchos años sirviendo al pueblo de Lanjarón y a todo el que viene. Sí, 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 por supuesto. La verdad que eso yo creo que es algo muy importante hoy en día, los productos locales. Y bueno, la calidad de servicio que ofrecéis. Porque esto es, puedes venir y ver los productos y ver una persona y hablar con alguien. Sí, sí, sí. Que hoy en día lo estamos perdiendo un poco. Sí, es un poco más difícil. Bueno, pero va a ver la tendencia moderna, ¿no? Sí. Nos quedamos muy rápido, todo muy rápido, tan rápido que ni siquiera miramos lo que compramos, sino que luego lo tenemos, lo tiramos y ya. Una cosa muy ecológica. Ya, ya, ya. Pero aquí tenéis productos de calidad y eso es muy importante. Intentamos, intentamos tener un producto que se adhace a nuestros criterios y también a los de nuestros clientes. Muy bien, muy bien. Y otra pregunta, ¿qué es lo que te gusta de la gente aquí de Lanjarón? Bueno, la gente de aquí suele ser, como ya, Lanjarón tiene una tradición de muchos años de turismo. Sí. Entonces, la gente aquí suele ser bastante hospitalaria. Sí. Incluso con gente que no ha venido nunca, nos lo dice mucha gente. A ver, la gente aquí tiene un feeling un poco especial, ¿no? Sí, 100%. Y entonces, para mí eso es un hándicap que la gente que viene de fuera puede aprovechar y le va a gustar bastante. Sí, yo creo que sí también. Y una última pregunta muy rápido, ¿qué es lo que te gusta de vivir aquí en Lanjarón? Bueno, lo que más me gusta de aquí de Lanjarón, bueno, es un conjunto de cosas. Por ejemplo, Lanjarón tiene una ubicación que no tiene todo el mundo. Lanjarón está en la ladera al sur de Sierra Nevada y tiene una geología que no hay en ningún pueblo de Europa. ¿100% de verdad? ¿100% de verdad? ¿Dónde es el que más al sur orientado está? Y entonces, pues, es un poco más especial. Sí. El campo y el paisaje que tenemos es único. Es el mejor. Y lo mejor. Y lo mejor. Y lo mejor. También tenemos que la ubicación está muy cerca. Si quieres ir a Granada, está en 35 minutos. Es lo mismo que si vivieras en un barrio de Granada. Y en 35 minutos también puedes estar con los pies metidos en el agua, bañándote en la playa. Y en 45 o 50 minutos puedes estar esquiando. Sí. No es muy fácil encontrar un sitio así. Aquí tenemos de todo. De todo, de todo. Aparte, tenemos una climatología que en invierno hace como 4 o 5 grados más que en Granada. Sí. Y en verano, que es cuando hace calor, tenemos 5 o 6 grados menos que en Granada. Entonces, hace que el sitio es muy agradable. Muy, muy agradable. Estoy completamente de acuerdo. Pues ya veo. No lo vas a ver vosotros, pero ya está formando una cola. Aquí en la tienda. Entonces, te vamos a dejar y te vamos a decir muchísimas gracias por tu tiempo. No pasa nada. También gracias a vosotros por dar a conocer esto. Y también pienso que es una buena labor que la gente que quiere venir. Y hasta luego. No nada, Emi. Hasta otro día.